China, una menor de 6 años fue atacada a mordidas por un tiburón cuando se encontraba observando animales marinos en un acuario abierto ubicado en un centro comercial en China. De acuerdo con South Morning Post la niña resultó con 9 fracturas y profundas heridas en la mano, los hechos quedaron grabados en una de las cámaras de seguridad del lugar. Lee también, video, el momento en que lancheros se encuentran con tiburón ballena la abuelita de la menor reveló que el tiburón dio un salto para atacar a la niña. Cabe destacar que el centro comercial donde ocurrieron los lamentables hechos afirma que la zona del acuario tiene señalamientos de precaución y está vigilado por dos guardias. Lee también, video chica salva a tiburón agarrándolo con las manos video.